Música Luces, arbolitos y otros adornos de la temporada navideña ya se encuentran a la vista en el populoso centro de compras del mercado central del departamento de Rivas. Para las fiestas de Navidad a nivel nacional, las familias nicaragüenses acostumbran a decorar sus hogares con esos bonitos, llamativos y atractivos productos. Por su parte, comerciantes nos brindan detalles de los precios de los artículos navideños con mayor demanda. Ahí ahorita estamos dando la instalación de 75 Córdoba, que es la de arroz. Estas son las de arroz, estas son las de 95 Córdoba y estas valen 220 y 220. Y estas cuestan 55 las pelotas, 55 las bolitas de Navidad. Esas son los que están introduciendo ahorita en el país. De todo amor, de todo tipo de bujía, árboles, guirnaldas, pelo de ángeles, le llaman a esas ristras que están ahí colgadas, Santa Claus, de todo un poquito. Los presos son los mismos del año pasado. Ese árbol de seis pies a 350 estuvo el año pasado, lo mismo lo tenemos ahorita. La bujía de 140 bujías, 120 el año pasado, lo mismo están ahorita, 120. Ese bujito de cangrejo que le llaman, esa chiquitita, a 50 está, trae 100 bujías cada cajita. Los mismos precios. Los comerciantes aseguraban que las ventas de estos productos por el momento han estado bajas, pero tienen las esperanzas que a mediados de diciembre la población ribense se anime a realizar sus compras y decorar así el tradicional arbolito navideño. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.